¿Qué está pasando en las aulas españolas? Es la pregunta que a muchos les pasa una y otra vez por la cabeza desde hace un tiempo, pero sobre todo desde que salió a la luz el informe PISA, un estudio que refleja el bajísimo nivel escolar de los más pequeños. Pero en concreto fue una comunidad autónoma la que más preocupación causó, Cataluña. Y es que el batacazo en sus aulas es algo casi histórico. A partir de ahí se desprenden otros datos, y es que según un informe de Save the Children es justamente esta comunidad la que mayor segregación escolar de alumnos de origen inmigrante tiene. El índice en 2018 era del 0,11 y en 2022 aumentó hasta el 0,23. El mínimo es el 0 y el máximo el 1. Detrás de Cataluña se encuentran el País Vasco, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Entre las que menos segregación tienen nos encontramos con Asturias, Castilla y León y Extremadura. Un hecho que según los expertos está muy relacionado con las lenguas cooficiales y los grandes niveles de desigualdad y pobreza. Pero si nos paramos a analizar bien los problemas con la educación española, sale a la luz uno más, no hay niños. La caída de la natalidad ya está empezando a afectar algunas regiones y por ahora la que más lo está notando es Andalucía. La comunidad más poblada tiene un total de 1.053 aulas más que hace 5 años y la plantilla más amplia de toda su historia, con más de 100.000 profesores. Pero no sucede igual con los alumnos porque hay 90.000 niños menos. Un descenso que se da especialmente en infantil y en primaria. Por primera vez además se registra una caída de 3.500 estudiantes en secundaria. Y es que todo esto debería abrir un debate en torno a la educación que recibe las nuevas generaciones y la grave crisis demográfica que hay en España.